Las miradas distintas, los diversos acentos, un cine en tu idioma. Los Premios Platino cumplen 10 años de promover, reconocer y premiar lo más destacado de la industria audiovisual iberoamericana. Y en Canal 22 te invitamos a seguir la transmisión de la edición número 10 de los Premios Platino del Cine Iberoamericano 2023. Nos vemos el 22 de abril para esta décima edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano. ¡Allá nos vemos, Madrid! ¡Mua! ¡Besos vuelan! Sábado 22 de abril, 13 horas.